Es un gustazo estar aquí otra vez en Monterrey para seguir echándole, ¿no? Oye, pues ahora sí que ya sigue la leyenda, continúas trabajando, tienes mucho trabajo en todo el país. Nos da gusto saber que la lucha libre te ha dado mucho. Sí, todo. La lucha libre me ha dado todo, todo, todo. Así es. Y te recordamos mucho también los programas de espectáculos en aquellos encontrones con Aline May que dice que te quiere mucho. Me adora Aline May, me adora. Sí, soy su papito chulo. Oye, porque te siguen comentando esas notas de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que son notas que no dejaron mucha huella, ¿no? Y ahorita con mis podcasts que estoy teniendo, la verdad, del pecado, todo eso, muchas veces lo recordamos y la gente lo sigue teniendo aquí en la mente. Sí, porque te volviste un personaje también del espectáculo, también para nosotros que nos gusta el chisme, ¿verdad? O sea, ya sabes. El chisme es el chisme y lo que venga, ¿no? Va a estar muy bueno. Un mensaje para la ciudad de Aline que siempre está al pendiente. Pues, este, un saludo a todos ellos y la verdad vamos a dar mucho más de qué hablar, ¿no? Mientras estemos vigentes, habrá nota y habrá polémica. ¿Cómo va? No, prácticamente son, son, este, estamos criticando cosas que... ¿Por qué? Criticando cosas en buena ley, ¿no? O sea, que son unas críticas chuscas, pero sin falta de respeto a nadie, ¿no? Para que la gente se divierta. Exactamente. ¿Puedo saludarte, señor Rético, es tu casa? Pues, gracias a todos, Monterrey. Gracias. Muchas gracias, Marcos. ¿Qué tal, eh? Uy. Es que estaba padrísimo estos programas que pasaban en Galavisión. Yo recuerdo también hasta las mejores familias y con todo, era una barra divertidísima, ¿sí o no? Claro, oye, es que, pues, es novela. O sea, yo me acuerdo una vez en México que estábamos en el departamento y, pues, el departamento al lado empezó a pelearse de una manera impresionante. Oye, pues, todos asomándonos, ¿no? Porque, pues, te llama mucho la atención, pues, lo que puede llegar a ser una persona, ¿no? Claro. Digo, no deberíamos, pero, pues, da curiosidad. Pero está padre, porque esos líos siguen siendo virales en redes sociales y la gente lo sigue comentando. Y lo vuelve a traer al presente. Sí, totalmente. Que le guste, que le guste a él. Porque dice, yo quisiera que trajeran al presente ese clip donde una señora salía en esos programas que eran como tipo, hasta en las mejores familias, y se le cayó el diente en vivo, ¿se acuerdan? Ah, sí. Me reí mucho porque lo vi en vivo en ese momento en la tarde en la casa y yo, Andy, Andy, está ahí bien el diente de la señora. Qué padre el programa. Son joyas de la televisión, ¿verdad? Ay, señor productor, denos esta sección, porque de verdad recordar es volver a vivir. Ay, pero no queremos que se nos caiga el diente a nadie. O sea, cuando, imagínate, cayó real. Cuando andaba bien con alguien, cuando se casaron, o sea, qué padre recordar. Es la nostalgia, ¿no? Ay, que repisan la boda de Lucerito y Micares, por favor, qué bonito. Cuando andaban y luego cortaban y cuantas cosas.